Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. En un comienzo, chicos que habían abandonado los estudios por un programa de jóvenes por más y mejor trabajo, lo que se hace es insertarlos nuevamente para que terminen los estudios, se hace un seguimiento mensual de ellos, se los va capacitando en tema de oficio, diferentes capacitaciones, cómo manejarse dentro de una relación laboral. Y bueno, vamos culminando luego con estos entrenamientos que obviamente le queremos agradecer la buena predisposición de todos los empresarios y comerciantes cuando nos acercamos para ofrecer este programa, donde estos chicos tienen la oportunidad de hacer su primera experiencia, son experiencias que duran de 3 y 6 meses dependiendo de la capacitación técnica que tienen que tener dentro del oficio y dentro de cada actividad. Y bueno, te diría que en un gran porcentaje luego son tomados y quedan como jóvenes empleados, empleadores, digamos, de cada uno de estos comercios donde empezaron a trabajar. ¿Ha sido positiva la participación del sector privado en este tipo de actividades? Sí, tenemos un promedio alrededor de entre 30 a 80 empresas que van sumándose, estos obviamente van sumando, van disminuyendo porque son entre 3 y 6 meses y alrededor de unos 200 chicos se han pasado por estos entrenamientos. Además, ¿es un reconocimiento a estos empresarios? Exacto, era el desayuno de fin de año, donde se saludaba y se festejaba un año de mucho trabajo y mucho esfuerzo y el intendente le ha otorgado también y le ha entregado una certificación por participar y bueno, y una tarjeta también de fin de año. ¿Cuáles son los programas que están en funcionamiento y los que tienen previsto implementarse a partir de 2014? Todos los entrenamientos se van generando de acuerdo a la capacidad y a la técnica y de acuerdo a las tareas que van desarrollándose, es muy dinámico, digamos. Puede ser de panadería, puede ser un taller, una metalúrgica, un torno, atención y ventas, entonces todas las capacitaciones se van viendo de acuerdo a la actividad y de acuerdo a lo que vamos hablando con diferentes empresarios. Estamos charlando ahora también con una cámara de hoteleros para poder generar entrenamientos en todo lo que van a ser los diferentes hoteles que ha crecido muchísimo, así que bueno, eso junto con la gente de turismo y la asociación de hoteleros estamos trabajando en eso. Municipalidad de Neuquén, respondemos con obras.